Pero hay que iniciar otro virtuoso, porque las causas por las que nosotros surgimos hace más de 35 años a la vida política con registro legal, ahí están presentes, incluso ahora más acentuadas todavía. Muy joven para morir, Jesús. Pues no, por eso hay que, yo creo que hay mucha vitalidad, Azucena, no estamos muertos, no tenemos un registro legal nacional, ciertamente, pero vamos a seguir en la lucha, vamos a sumar esfuerzos con otros miles y miles de personas, liderazgos de todo tipo en todo el país que han estado comunicándose. La transformación pacífica del país. Estimados peroneros, y estuvo al borde de las lágrimas Jesús Zambrano, y vean nada más, pues sí, se termina burlando de él la propia Azucena Oresti. El INE ayer declaró la pérdida de registro del PRD, así lo daba a conocer, mis estimados amigos y amigos peroneros, ya no queda nada del PRD, salvo en algunos congresos estatales, poquita participación en 13-14 estados, así el mismo Jesús Zambrano lo da a conocer. Se nos fue el PRD, según Jesús Zambrano, el PRD fue absorbido por el PRI Nacional y por Acción Nacional. Se cometieron graves, graves errores, como postular a Berta Xochitl Galvez Ruiz a la presidencia, y nadie los ayudó a mantenerse. Vean nada más, ahora piensa formar un partido nuevo y propio. No aprenden, no entienden que no entienden, mis estimados peroneros, así la lloradera por parte de Jesús Zambrano, en esta entrevista con Chayusen Oresti. Escuchen. Sus Zambrano, a quien agradezco mucho que nos tome la comunicación, el último presidente nacional que tuvo el PRD. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Muy buenos días, Azucena, con gusto saludarte a tus órdenes, como siempre. Bueno, pues ayer el INE pone el último clavo en el ataúd del PRD Jesús. Se acabó a nivel nacional el partido. Pues la existencia legal del PRD es la que se finiquita el día de ayer, con ya la resolución que toma el INE al respecto, pero el PRD sigue viviendo con sus presencias en todo el territorio nacional, con registros locales en 13, 14 estados. Vamos a esperar todavía que se resuelvan algunos litigios que se interpusieron en varios estados de la República, pero por lo menos en 13 está seguro que vamos a tener como un PRD registros locales y ahí va a haber una base muy importante para el trabajo. Pero además en otros estados de la República que estuvieron abajo del 3%, están allí con muchas presencias y dispuestos a sumar esfuerzos para lo que pueda venir. Yo soy de los convencidos de que es cierto, se cierra, yo lo he dicho en otro momento, Azucena, un ciclo de vida, de lo que hasta ahora veníamos conociendo como el PRD, pero hay que iniciar otro virtuoso, porque las causas por las que nosotros surgimos hace más de 35 años, a la vida política con registro legal, ahí están presentes, incluso ahora más acentuadas todavía. Muy joven para morir, Jesús. Pues, no, por eso hay que, yo creo que hay mucha vitalidad. Azucena, no estamos muertos, no tenemos un registro legal nacional, ciertamente, pero vamos a seguir en la lucha, vamos a sumar esfuerzos con otros miles y miles de personas, liderazgos de todo tipo en todo el país, que han estado comunicándose con nosotros para decirnos, hay que seguirle... ¿A dónde te sumas? ¿A esta fuerza nacional o esto, ¿cómo se llama este? ¿Civil? ¿Frente Cívico? No sé, no, de la marea rosa o esto, no. Ajá, exacto, no. A ver, es un movimiento diverso, muy amplio, muy plural, Azucena, que han dicho que, como María Rosa, ellos no se van a convertir en partido. Algunos sectores de esta pluralidad tan importante han dicho que sí están discutiendo. ¿Esa Costa Naranjo dice que sí? ¿Tú te sumarías a ese partido? A ver, no es que yo me sume a ese partido. Lo que tenemos que ver es cómo todos conjuntamos esfuerzos, los que queramos enfrentar... Hay que conformar algo nuevo, hay que conformar algo nuevo, distinto, superior. ¿Pero con quiénes esos? Si somos los mismos, si son los mismos andan ahí vuelta y vuelta como carrusel, pues ¿con quiénes? Eso es lo que hay que evitar que siga sucediendo, porque entonces sería repetir las causas, las cosas que nos llevaron a este resultado, y eso no puede ni lo que queda de PRD, ni tampoco solos o de allá, los que andan, como tú bien dices, como carrusel, son los mismos dando vueltas. Pero hay que sumarnos, juntarnos. ¿Qué parte de la responsabilidad de la muerte del PRD asumes tú? ¿Qué parte asumirían como coalición? ¿Fue un error también ir aliados con el PRI, con el PAN? ¿Cómo están repartidas las responsabilidades? Porque las hay, Jesús. Sí, yo creo que se cometieron desde luego errores en el camino que llevaron a que el PRD, como parte de la alianza, fuera el que más efectos negativos tuvo la derrota que tuvimos el 2 de junio, y justamente por nuestras fallas estructurales, de nuestra falta de enraizamiento en más de la mitad de los estados de la República, que no tuvimos la capacidad para tomar medidas a tiempo y hacer un relanzamiento de nuestras actividades. Fueron absorbidos por la alianza, ¿no? Por el PAN y el PRI. ¿Se los comieron? Pues mira, yo creo que en parte sí hubo una suerte de efecto popote, como se dice, de que nos absorbieron por abajo. Pero también hubo una estrategia, que no hay que dejarla de vista, no hay que perderla de vista, porque ahorita está teniendo sus efectos en el país. Y es todo esto que fue una elección de estado, uno de cuyos objetivos, de ellos, desde el gobierno, fue mermar en todo lo posible al PRD en sus liderazgos, en sus presencias, en sus territorios. Eso está muy claro. Bueno, el PRD ya había sido, digamos, desmantelado, en cierta medida, por el partido de Andrés Manuel López Obrador. Mira, ellos se fueron en el 2012, Andrés Manuel, en el 2015 compitieron por primera vez en las elecciones intermedias siendo López Obrador presidente nacional de Morena. Y el PRD, del que se llevó ciertamente una parte muy importante de liderazgos y de simpatizantes, todavía en el 2015 el PRD tuvo más votación que Morena. No es que nos haya desmantelado. Yo creo que nosotros no logramos tomar a tiempo las medidas que nos permitieran reconfigurarnos, Azucena. Muy bien, lo asumes. Y luego, pues, este golpe que se, bueno, que te cayó como balde de agua fría, esta traición de los dos senadores que tenían del PRD y que se fueron a Morena, Jesús. Ese fue uno de los últimos cerrojazos, Azucena, que yo no lo compartí de ninguna manera, aunque haya por ahí algunos rumores todavía de que si yo los envié para allá, que si estaba yo con lo del registro del PRD, pues estamos perdiendo el registro. Y en su momento claramente señalé que de ninguna manera estaba de acuerdo con esa decisión. Saludo la actitud de la dirección del partido en Tabasco del PRD. A ver, no te vayas, te voy a quitar un minutito más, pero me alcanzo. Gracias a Jesús Zambrano por mantenerse en la línea. Jesús, muchas gracias. Platicamos con Jesús respecto a esta pérdida de registro nacional del PRD al no obtener el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de junio pasado. Yo te preguntaba, Jesús, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para la izquierda en México? Porque muchas cosas hay que reconocerle al PRD. Sin el PRD no hubiera sido posible una izquierda resistente, clara, competitiva en México. Eso hay que reconocer y agradecer al PRD, Jesús. Pero ahora, ¿en dónde queda la izquierda mexicana? Es fundamental, Azucena, para la transición democrática en nuestro país con las reformas de 1996, que son las que esencialmente hoy estamos. Ahora, ¿qué sigue para el PRD? Yo estoy convencido de que lo que debemos hacer con quienes estén dispuestos a continuar, que son miles de liderazgos muy importantes en el país, de hoy militantes, hasta hoy militantes, el PRD, y en los estados que están arriba del 3%, 13, quizá 14 o 15, vamos a depender cómo quieran las cosas, vamos a esperarlo. Pero tenemos que reconfigurarnos, tenemos que hacer un replanteamiento de nuestras estrategias en el momento actual, en donde estamos hoy, en este nuevo régimen, porque ya hay un nuevo régimen político en nuestro país. ¿Qué tipo de régimen, según tu análisis? Un régimen de corte claramente autoritario, que sienten que porque ganaron como ganaron, y aunque fuera inconstitucionalmente tuvieron esa representación sobre representación inconstitucional en la Cámara de Diputados, especialmente, pero también en el Senado, pues ellos se sienten dueños del país y están haciendo y deshaciendo con todo lo que están haciendo del desmantelamiento del Poder Judicial, con lo que sigue, que quieren hacer con los órganos autónomos para desaparecerlos y evitar todo tipo de controles de la sociedad, con la clara militarización del país y la renuncia a la responsabilidad elemental del Estado mexicano de darle seguridad a la gente, ahora acusando a los gringos de que ellos son los culpables de lo que está pasando en Sinaloa. Ya no faltaba eso que dijeran, pero pues ya lo dijo el dictador. El presidente. Oye Jesús, ¿tu sentimiento es de frustración, de dolor, de vergüenza, de tristeza, de impotencia? Tú vas a cerrar la puerta. Pues no es vergüenza. La voy a... Ya de hecho está claro que me tocó esta triste situación. Ciertamente yo te diría me den de tristeza, desde luego de abrumamiento en esta circunstancia, pero no de una derrota que me lleve a la paralización o que nos lleve a decir ya no hay nada que hacer y hay que cruzar los brazos. No, jamás lo haré mientras tenga capacidad para seguirlo haciendo y lo haré junto con los que quieran que caminemos juntos en este nuevo momento de la vida política del país. Pues volveremos a tener noticias tuyas, sin duda Jesús. Pues espero que sí en otras circunstancias y menos complicadas y terribles para el país como lo que estamos viviendo hoy. Eres muy amable Jesús Zambrano y seguro te volvemos a molestar. Muy amable, gracias. Como siempre a tus órdenes muchas gracias por su atención y me querías usted. Gracias, buenos días. Solitos terminaron de enterrar al PRD que ya ahora es un partido extinto y bueno mis estimados ya con esta alianza con el PRI y el PAN pues terminaron de dar el último clavo al ataúd pero sigue llorando Jesús Zambrano último dirigente nacional del PRD así como lo presentó el día de hoy en su espacio a su senor este. Nos vemos hasta la próxima pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información. ¡Suscríbete!